En esta mañana quiero saludar con mucho gusto a nuestro amigo Agustí Luzano, bienvenido, qué bueno que nos acompañas, él es de Bertogren, muchos ya lo conocen. Sí, definitivamente, muchas gracias por que estoy aquí con ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque viene con excelentes noticias. Una cosa que preocupa muchísimo a la gente y que me gustaría iniciar con eso, es la cuestión de los créditos, hay quienes han batallado tanto, ustedes buscan siempre la manera de ayudarlos, cuéntenme un poco acerca de eso. Básicamente es muy importante que sepan su crédito, el número, comienza de 900, 800, 700, 600, y lo más bajo es 300. Hay que saber cuál es tu crédito, así cuando vas a comprar un carro y puedes decir, pues mi calificación son 700, ¿por qué me estás dando ese rédito de 18%? Definitivamente, sobre todo aquellas personas que son jóvenes pero que ya trabajan y que todavía no cuentan con un crédito, que no han iniciado a crear esos puntos y de pronto pues sí les preocupa bastante el hecho de cómo lo van a manejar. Definitivamente, o si no tienen crédito, es muy fácil, vamos a decirle a mamá o papá que vengan a firmar por nosotros. No, me ha pasado, si los papás o mamás tienen mal crédito, no hay problema, vamos a hablar con los abuelos. Ah, o siempre hay una opción, ¿verdad? Siempre hay una opción para ayudar a la juventud, para cuidar el crédito, porque es el futuro del valle. Definitivamente, los jóvenes son el futuro. Ahora cuéntenos un poco acerca de lo que ustedes están ofreciendo en Berk Dogren, sabemos que cuentan pues con los autos de muy buena calidad, así que queremos que nos cuente un poco acerca de eso, queremos conocer más acerca de los autos. Déjame decirte, primero que nada, ya tenemos el Maserati. Ah, wow. Y claro, tenemos Nissan, tenemos Chevy, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón que estoy aquí es para decirle al público que estamos ahí para servirles. Mucha gente también dice, no, pues es una agencia muy alta, no me van a dar crédito. No. O no me van a poder ayudar. Incluso, algo que me llama mucho la atención es que ustedes cuentan con mecánicos capacitados para irse a trabajo y la gente puede llevar su auto que lo arreglen ahí con ustedes. Precisamente. Si compraron el carro en otro lugar y no le quieren ayudar, tráiganos el carro a nosotros. Con mucho gusto los ayudamos. Y también cuando compren el carro en otros lotes, les venden una garantía. Y si no la quieren hacer la buena, vengan a vernos a nosotros. Nosotros podemos ayudarles. Muy bien, pues la verdad es que me parece una excelente opción el hecho de que ustedes ofrecen eso a la gente. Es algo que se valora, es algo que la gente también lo nota y lo agradece. Así que, pues yo también quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Pero antes tenemos la información telefónica y también la dirección en pantalla para que usted los visite en caso de que de pronto quiera llevar al mecánico, quiera ir a ver para buscar un auto nuevo, pues ahí está el número también, 956-381-001. Comuníquese en este momento. Me dice que usted incluso habla con la gente, se acerca con ellos, ahí no hay con qué, pues no, voy a batallar para que me atienda. No, definitivamente. A veces yo ando afuera, las recepcionistas tienen órdenes, háblenme. Y yo estoy, depende de dónde estoy, estoy ahí en 10 minutos o 15 minutos. Para atenderlos. Para atenderlos. Estamos ahí para ayudar a nuestra gente. Le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, lo esperamos pronto. Usted solamente le quiero decir que tenemos más al regresar. ¿Se imagina? ¿Sabe usted cuál es la edad en la que los jóvenes inician con relaciones sexuales? Se va a sorprender, se lo decimos al regresar.